Eso de volver a ganar me parece raro porque ahí se hace como un mes que no ganamos y fue como lo estamos por hacer. Fue un partido lindo e intenso porque el equipo rival jugó. Sabíamos que iba a ser un partido de esta forma porque el rival, si bien lo dije, entre semana que el rival venía obteniendo resultados negativos, pero vimos que tienen mucha velocidad arriba, que complican a cualquier equipo, como nos complicaron a nosotros, sobre todo al inicio del segundo tiempo tuvieron dos o tres ocasiones claras, entonces no fue para nada fácil, pero creo que Peñarol hizo las cosas bien, jugó, me gustó y sobre todo me gustó la actitud del equipo que es lo que más le pedí porque hoy era un partido importantísimo por mucho que había varios motivos para presentarnos bien en este partido con la cabecita pensando en River, como se los pedí toda la semana a los jugadores y creo que eso fue fundamental porque si lo tomás de otra manera te puede complicar solo, entonces creo que eso fue fundamental y también después poderle dar minutos a Gargano que lo necesite y mejor aún con el resultado. Yo sabía que a los jugadores antes de venir a la cancha, que teníamos por delante una semana importante, o la más importante para nosotros, nosotros y yo como cabeza de cuerpo técnico, es algo que disfruto, que me gusta, que nos ilusiona a todos y nada, a pensar ahora en lo que se viene más próximo que es el partido del Flamengo y nada, la cabecita ahí, pero es una semana importante para todos.